Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora sin genta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Grupo Saavedra, todo para obras de agua Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Martínez Sosa Asesores de seguro Mercedes Benz ¿Cómo están? Bienvenidos Tremendo fin de semana de Turismo Carretera Gran domingo, emocionante desde todo punto de vista Pasaron un montón de cosas, muchísimas emociones El autódromo de la provincia de La Pampa Una vez más fue sede de una competencia con muchas emociones Y con un nuevo ganador que tiene el Turismo Carretera Había ganado otro en pista Hay una sanción en definitiva para Marcos Landa Producto de una bandera amarilla Ya veremos qué fue lo que sucedió Por qué los comisarios deportivos demoraron la decisión Pero aquí lo tenemos a este joven talentoso Que hizo su apuesta para ingresar a JP Lo venimos siguiendo muy de cerca desde hace tantos años Hay una corriente de afecto con la familia Por supuesto Bochita, Diego Ciantini, felicitaciones Ya sos ganador en el Turismo Carretera ¿Cómo están chicos? Bueno, gracias por la invitación La verdad que sí, contento Como lo dije ayer Cumplí uno de los sueños de mi vida Poder ganar en el Turismo Carretera Y encima con la marca que amo Que es Chorolea Así que feliz Y ese abrazo con papá Una locura Sí, la verdad que muy emocionante Contento de poder vivirlo con la familia Con los amigos Así que bueno, contento por la victoria De la manera en que llegó Y en el momento que llegó Ya estamos con el informe Lonchi, Pablo, Negro Domingo fuerte para el autobolismo Movido Ha pasado un poquito de todo ¿Pasó algo? Aparte, bueno Buenas noches Diego Balcarceño Tenía que ser con Chorolea No puede ser de otra manera Es un símbolo de la ciudad Desde Juan Morel Fangio en adelante Los Calamante Y tantos que están vinculados Bueno, hasta el Bocha Terminó corriendo con Chorolea Bueno, creo que se hizo lo justo O sea, lo que correspondía También las cosas como son La tecnología permitió Que se cumpliera con lo que se tiene que cumplir Nadie niega de que realmente Landa y todo el equipo Merecían ganar la carrera Por el trabajo que habían hecho Pero bueno, lo superó con bandera amarilla Y la tecnología Porque si no hubiese sido la palabra de Diego Contra todo Porque nadie la vio Fue lo que definió la carrera Lo increíble de todo esto Es que Pobre Marquitos Landa No ve la bandera amarilla Sinceramente Porque viene ejecutando la maniobra De sobrepaso Por afuera No la ven los comisarios deportivos No la ve el Egipto JP Que termina haciendo reclamos No la ve nadie No la ve Trota No la ve el Vedor Que es el banderillero Que hace las veces de Vedor Por eso pasa tanto tiempo El único que la ve es el señor Claro Que viene en tránsito Porque es una cosa importante El resto están todos estáticos Entonces el momento Donde está la bandera Hasta donde termina la maniobra Hay un espacio Pero claro Queda un poquito La sensación de injusticia Por la gente que dice Bueno, con la carrera que hizo Marcos Landa Se lo despoja de esto Pero se aferra estrictamente A lo que corresponde Porque el sobrepaso Claro El sobrepaso está hecho Con bandera amarilla Y no hay dudas acá No hay grises con el reglamento Cuando hay una Y a veces ha pasado Que termina la carrera Y después de que se hace el festejo Hay una denuncia Que en este caso No fue formal Tenés media hora Jorge Terminada la carrera Para hacer un reclamo Que bien lo pudieron haber hecho después Negro Pero vos estabas ahí Fue una conversación Una charla Una sugerencia de JP Miren esto Porque hay una bandera amarilla Que es lo que Diego Les transmite al equipo No sería TC Si no suceden estas cosas No sería TC TC en estado puro Decíamos ayer Porque fue un espectáculo maravilloso Pero viste Siempre alguna cosita pasa Yo creo que Finalmente se procedió Como corresponde Claro Lo que pasa es que los tiempos Veníamos inclusive De una carrera En la que Yo creo que No sé si tendrá antecedentes En el TC Que le pedieran Al puntero de la carrera Que le cediera el paso Porque había hecho una maniobra Como no corresponde Santero a Catalán Santero a Catalán Veníamos de Y recordarás En mesa de campeones Haber dicho Aplaudo esta situación Y ahora te encontrás con esto Y decís Y bueno Este C en estado puro Pero los tiempos Son los tiempos de Argentina Uno que Acabo de llegar de viaje Bueno Y uno ve lo que pasa afuera La realidad es que Se resuelve Normalmente Terminaba la carrera Lo que pasa es que Todo el sistema nuestro Tan intenso Hace que pidamos El resultado inmediatamente Pero tranquilamente El equipo Podría haber pedido después Ver los videos Y llegaba la información Y llegaba la información después Pero claro Después decimos No, las carreras Hay que definirlas Ni bien se sepa La información Que al podio vaya Al escalón más alto El que ganó Claro A veces se reclama Se reclama Y los comisarios deportivos Tienen que estar Mirando la carrera Todo lo que pasa Resolviendo Y encima viendo videos A ver Creo que lo resolvieron Rapidísimo Para lo que es El automovilismo del mundo Hubo críticas con los comisarios Y yo creo que son De alguna forma Injustas Pero vamos a ver Nos ponemos en situaciones Tenemos para hablar Cuatro horas hoy Pero vamos rápido Con todo lo que hemos preparado Y por supuesto Estamos aquí con el ganador Con Diego Ciantini A ver Marquito va a ser recargado Porque pasaste Con bandera amarilla Ciantini Ese es el momento clave Cuando le avisan a Landa Viste que faltaba Una vuelta y media Dos vueltas Cuando se lo avisan Los comisarios deportivos A raíz de esta situación Es la voz de Garrido Esa es la voz de Carlos Garrido Exactamente A raíz de esta situación Ahí está la bandera Ahí está la bandera Es algo que pasa tan rápido Y vos venís Por el lado interno Y también tenés la dificultad El que está delante Es de la mota Chicos Sí Creo que es de la mota No, no, es Matías Rossi Es Matías Rossi Por la bandera amarilla Ah, la bandera amarilla Sí Es Rosi que está en la imagen Esa, ¿no? Sí, sí Pero hay un auto Esa causa, sí De una salida de la mota Claro Ahora, nobleza obligada Te pregunto Y mirá cómo pasa Perdóname, Lonchi Cómo pasan los hechos Cronológicamente Porque después viene Landa y se estaciona Ahí del cartel La cara de trota La cara de trota A la última vuelta Cuando le dicen Está sancionado Después lo retiran al auto Lo corren Y va a llegar Dieguito a posicionarse Esto no lo viste vos Casi que se pone Uno atrás del otro Y fíjate ahora Bueno, te escuché Ahora las diferencias Ahora, Diego Te pregunto Total, ya está resuelto El profesor Juárez Siempre dice Este es un deporte de vivos ¿Vos llegaste a levantar algo Y por eso te supera Landa O venía más rápido Ya para superarte Y vos viste la bandera Y dijiste Esta es la mía No, no Marcos venía mucho más rápido De hecho Si no hubiese estado La bandera amarilla Yo me hubiese podido Defender un poco más Pero no sé si lo hubiese aguantado Esa es la realidad Pero también una realidad Es que Marcos intenta La superación Por fuera La viene haciendo Y en el momento Como se veía recién Yo todavía no había visto Las imágenes Que en la tele se ve Que el auto Que se había ido afuera Vuelve a pista Que de hecho Si podemos volver a ver Las imágenes Se ve claritamente Yo le doy espacio A Marcos Excesivo Porque veo Digamos Que está ingresando Ese auto Y si yo sigo acelerando Haciendo mi trayectoria habitual Marcos iba a chocar Con un auto Que venía lento Entonces Evité eso Y ahí es donde Marcos me termina De superar Quizás Eso que dijiste vos Perdón Dieguito Es determinante Porque las autoridades deportivas Siempre cuidan mucho El tema Seguridad Y eso que vos señalás Que lo levantaste Para evitar Ponerlo en riesgo A tu colega Sí, sí, sí Totalmente Lo principal es eso No ocasionar un riesgo Y después Nada El reglamento Es super claro En que no se puede Superar con bandera amarilla Ni en el turismo en carretera Ni en ningún lugar del mundo Eso es super claro Después de cómo se desenlazó todo La realidad es que No entiendo bien Por qué se genera una polémica Estuve leyendo Y escuchando bastante Y no entiendo bien todavía El por qué la polémica Cuando Esto pasó más o menos En la vuelta 30 Yo hice el reclamo En el momento que pasó Le dijiste a tu equipo Para verlo Para después de la carrera Le dije que lo veamos Después de la carrera Le dije que lo anotemos Para verlo después de la carrera Porque no sabía Cómo se había visto de afuera O sea yo estaba seguro De lo que había visto Pero no sabía Si se había visto de afuera Entonces No sabía si los comisarios Iban a actuar En ese momento Y cuando Empezaron a pasar Dos o tres vueltas Y vi que no iba a haber Ninguna sanción Ahí fue cuando Lo volví a advertir Para que se haga Este El reclamo Y desde que yo lo advertí Que habrá pasado 10 minutos Menos Menos Sí Fue Ariel Luchesoli Fue a la torre Claro Fueron No, no Fueron 10 minutos No, 10 minutos De todo el periodo Pero que él le dice Por segunda vez Y ya estamos hablando Si él pasó la vuelta Cuatro vueltas Estaban faltando 31 Vuelta 31 Es lo que está faltando Cuando va a hacer el reclamo Faltaban cuatro vueltas Cuando va a hacer el reclamo Faltaban cuatro vueltas Que cuando vuelve a decir En tres vueltas Resuen los comisarios Claro Por eso Vos sumale que va Ariel hasta la torre Luchesoli Les dice a los comisarios Tienen que ver el tape Retrocederlo Y buscarlo Está la carrera en marcha No puede pasar cualquier cosa Mientras tanto No dieron los tiempos Son críticos mal con los comisarios Demasiado bien lo han hecho No es absolutamente mala fe De los comisarios A nivel mundial Esto se resuelve Después de la carrera No se dejan entrar Primero ¿Por qué no hicieron Una denuncia formal Y lo atendemos Al revés Al atenderlo Le dan la chance Tiene una vuelta A Landa Para intentar ganar Yo creo que es al revés O sea justamente La posibilidad de haberlos atendido antes Al equipo Al JP Le dieron la chance A Landa De una recuperación No Una vuelta No Porque si no la sanción Era después de la carrera Cinco segundos Y listo Le dieron la vuelta Le dieron la chance Porque tenían que devolverle la posición Y ahí O sea Volver a intentar pasarlo ¿Por qué? Porque los cinco segundos Que terminan aplicándole Y esto me lo decían En el día de hoy El reglamento Dice Si lo hubiese sacado Te gana por 4.65 en pista Landa vos Y le dieron cinco Pero si lo hubiese sacado siete Le daban ocho O sea siempre la intención Es ubicarlo Detrás Del que sacó ventaja Entonces Si hubiese ido 15 segundos Lo hubiesen dado 16, 17 Lo que tenían que hacer Pero no les dio el tiempo De pararlo a Landa Para dar Lo que pasó con Santero Claro No daban los tiempos Última vuelta Claro Hacemos una breve pausa Pero que a Dieguito quería decir algo Se muere por hablar Tiene un montón de información Diego tiene un montón de reflexión Lo vamos a escuchar a Marcos Landa Lo vamos a escuchar a Esteban Trota Es un domingo Un lunes muy movido Tenemos la final Por supuesto también Pasaron un montón de cosas En esta carrera especial del TC Que transmitimos ayer En Radio Continental Y Campeonas Radio El equipo campeón Ya regresamos Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Editorial Campeones Les presenta Mouras Príncipe de TC Un recorrido completo Por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración Y su dolorosa muerte 300 páginas Con cada detalle De su trayectoria Y valiosos testimonios Una obra única Biografía Homenaje Mouras Príncipe de TC Exclusivo De Editorial Campeones Mouras Mouras